Saludos a Gustavo Dennis, gran guitarrista, pero todo un gran profesor de diseño gráfico. Michael Codas y a ver, algunos, Jorge Santander en Twitter están escribiendo en mi cuenta arroba Iván Ciclón y en la de Ojo Baldo, arroba Ojo Baldo Cáceres. Un saludo muy especial al doctor Artemio Vera, también que está viendo Crimen y Castillo, muchas gracias. Es director de institutos penales. Es director general de establecimientos penitenciarios y centros educativos. Y mucho tiempo también director de la cárcel de Tacumbú. Un saludo al amigo Marco Jiménez de Puerto Paula, Lambaré, también que está viendo, y a todos los lugareños de esa zona. Bueno, muchas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Decíamos antes de la pausa, Iván, que hubo un mega operativo policial, digo, por la cantidad de agentes que se fueron hasta el lugar y fue una reacción a lo que ocurrió días atrás, cuando mataban a un camarada suyo. El lunes de tarde, hay que recordar, lo tocamos acá en Crimen y Castillo, la muerte del suboficial primero de policía, Antonio Alvarenga Franco. Tenía 30 años, estaba tomando tereré frente a su casa con su papá. Su papá vive en un lado de la calle y él al otro lado. Hacía 15 días que había fallecido su hermano mayor a causa de una aperitonitis. Entonces, estaba libre de servicio, él trabajaba en investigaciones de Pedro Juan Caballero y estaba tratando de consolarle a su papá, tomando tereré compartiendo con la familia, cuando aparece un auto Toyota Premio Plateado. El que iba al lado del chofer y el que estaba atrás, bajan sus ventanillas, sacan sus pistolas y empiezan a disparar contra, principalmente contra el policía y también de paso contra su papá que estaba sentado al lado. El papá del uniformado cayó a un costado y el efectivo al otro, pero ya cayó herido. Entonces, él se reincorporó, corrió 30 a 40 metros y el auto plateado le seguía e iban a la par, tipo en las películas. Y en pleno desplazamiento fueron disparándole, fueron disparos en ráfaga porque aparentemente ambas pistolas tenían cargadores reforzados para 30 cartuchos y selectores de tiros, que justamente son capaces de hacer tiros en ráfagas. Cuando él finalmente cayó ya malherido, agonizando, el que estaba al lado del chofer se baja, un flaco alto moreno, dijeron, se baja y ahí le remata con otros tiros en la cabeza. Él murió prácticamente en el lugar, a las 3 de la tarde ocurrió eso, a las 8 de la noche, yo te decía, a las 3, 5 horas después de que él estaba tomando tiros con su papá, él ya estaba enterrado en el cementerio de Guillaú. Hoy esto originó un operativo tempranero por parte de la Policía Nacional, la Fiscalía, en esa zona del país. Allí estuvo nuestro compañero Aldo Rojas, con quien nos vamos a comunicar y vamos a recordar, o nos va a explicar en qué consistió, en este procedimiento y las últimas informaciones, por supuesto, sobre este tema. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, Iván, a toda la teleaudiencia. Sí, como lo están señalando, hoy se registraron cuatro allanamientos en el distrito de Guillaú. El primero de ellos, en la colonia Cerro Membuda, unos 11 kilómetros aproximadamente del centro urbano de Guillaú, en la ruta que va desde esa ciudad hacia Pedro Juan Caballero. La primera vivienda allanada fue la de Víctor Concepción Martínez Villasboa, de 31 años de edad, alias Tocay. En este lugar, los intervinientes llegaron ya cerca de las 6 de la mañana y esta persona tenía 30 millones de guaraníes en su poder, además de dos pistolas calibre de 9 milímetros, como así también algunos proyectiles de ese mismo calibre, como así también cargadores largos de calibre 9 milímetros. Entonces, en otros allanamientos, siempre en la zona de Guillaú, ahí a poquitos metros nada más de esta primera vivienda allanada, también se realizó otro allanamiento, pero no se encontraron evidencias algunas. En otros procedimientos fueron detenidos también Osmar Montanía Cabañas, de 31 años, alias CAI, y Reinaldo Ramón Mendoza Ayala, 31 años, alias Corocho. En la casa de Osvaldo, mejor dicho, de Víctor Concepción Martínez, se incautaron también los intervinientes de dos automóviles. ¿Cómo llegaron hasta este lugar, hasta esta casa ubicada en la colonia Cerro Membú? A través de informaciones, policías de investigaciones de Concepción, como también de Amambay. Hay que recordar que este suboficial, este suboficial primero prestaba servicios en Amambay y sus camaradas colaboraron intensamente en la investigación, como así también agentes desde Asunción que llegaron hasta esta ciudad y realizaron las investigaciones correspondientes. Habíamos mencionado nosotros en nuestras publicaciones en el diario ABC Color que un automóvil color plata habría sido utilizado para que los sicarios se movilizaran en la siesta de lunes en la ciudad de Huillagú para que finalmente pudieran concretar este ataque. Y precisamente en esta primera vivienda allanada en la mañana de hoy, digo bien, fue donde se encontró un automóvil Toyota con las mismas características utilizadas por los sicarios. Y también hay que decir que los otros dos, de estas dos personas, estamos hablando de Osmar Montanía Cabañas, alias Caí, y Reinaldo Ramón Mendoza Ayala habrían sido las personas que terminaron con la vida de este suboficial de policía. Es más, las investigaciones al menos apuntan a que Osmar Montanía habría sido la persona que manejaba el automóvil y que Reinaldo Ramón Mendoza Ayala supuestamente fue quien disparó contra el policía Osvaldo Iván. Aldo, había información de que un tercer integrante entre tres supuestamente fueron los que atacaron. Entonces, estos que cayeron ahora, los tres digo, serían entonces el organizador del ataque y dos de los tres autores materiales. Claro, estamos hablando cuando decís, Iván, organizador del ataque, nos estamos refiriendo a Víctor Concepción Martínez Villasboa, en donde se encontró, en cuya casa se encontró 30 millones de guaraníes. La policía maneja la información de que supuestamente un grupo de narcotraficantes había pagado la suma de 50 millones de guaraníes por asesinar a este suboficial de policía el pasado lunes. Y bien lo mencionabas, estas dos personas, nos estamos refiriendo a Osmar Montanía Cabañas, alias Cahí, es cuñado de Víctor. Es cuñado y también la otra persona detenida hoy es Reinaldo Ramón Mendoza, ya la digo bien, quién habría sido las dos personas que estaban en el... ¿A qué vea? ¿Usted no cuento? Muy bien, Aldo, excelente, excelente, todos los detalles. Esto ya es camino para que la gente entienda, camino a Pedro Juan Caballero ya es su vez. Sí, camino a Pedro Juan Caballero de Villaú, camino a Pedro Juan Caballero, a unos 11 kilómetros aproximadamente está la colonia Cerro Membú. En este lugar se realizaron los dos allanamientos y ya posteriormente con los datos recabados por los investigadores se pudo lograr la captura de estas dos personas que habíamos mencionado que habrían supuestamente participado del ataque, del mortal ataque a este policía en el barrio Villa Real de Villaú el pasado día lunes. Carlos Aldo Rojas, muchas gracias, muchas gracias. Realmente muy temprano empezó tu jornada, vamos a dejarte descansar, si es un decir, porque muchas veces la profesión no permite eso, pero te agradecemos mucho, Aldo. Igualmente a ustedes y para rememorar un poco, Aldo Iván, hoy hace un año que se daba la baja de Leticia Jara Larrea en la zona de calle 8 Alemán Cueh, esta persona que estaba vinculada al grupo armado EPP primeramente, después al EML y habrían estado refundándola acá y hoy hace un año que caía abatida en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta. Simplemente para recordar este hecho que habría ocurrido el 13 de mayo del año 2019. Sí, es verdad, Aldo, muchas gracias, seguimos en contacto permanente con nuestro compañero Aldo Rojas, corresponsal en Concepción. Estuvimos con Aldo aquel día en la cobertura porque nosotros habíamos ido a curir el campamento, el operativo Roma y Tacoraz, cinco abatidos, y después una réplica de aquel operativo en un campamento en el que mantenían esclavizados a niños indígenas. Y estábamos en Capitambado y después ocurrió lo de la ACA y nos fuimos a curir también aquel tema con Aldo Rojas. Bueno, Osvaldo, voy a tratar de agregar, si hay algo más, lo que dijo Aldo, excelente, la cobertura de nuestro compañero corresponsal. Yo en realidad tengo alguna pregunta. Bueno, te voy a explicar la investigación. Decime primero. No, 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 explica la investigación. Puedo mover la foto del policía. Vamos a empezar otra vez por ahí, a ver si para redondear. Él es el oficial primero Antonio Alvarenga Franco. Era, en realidad, 30 años, padre de dos hijos, casado con una peluquera. Su hermano, como te dije, murió hace dos semanas. Estaba de duelo todavía cuando le asesinaron. ¿Por qué le mataron? A Opeal no llegó a Aporaitia. Muchos dicen que él, o sea, creen que los narcotraficantes ordenaron su muerte porque él habría facilitado información para la captura de algunos criminales. Pero esa era su función, mi querido Osvaldo. Hoy con la yeyuca, como yo te dije, se usó un auto plateado. Entonces la policía conformó un equipo especial. Agentes de investigaciones del departamento de Concepción, porque en cuya jurisdicción ocurrió el hecho. Agentes de investigaciones de Amambay, los compañeros de trabajo del fallecido. Y agentes del departamento de lucha contra el crimen organizado, unidad de élite de Asunción, que tiene su oficina en Pedro Juan Caballero. Bueno, uno investiga ahí, cuay, con informantes, o Monguela informante, o Monguela informante, los policías, y una persona dijo, ese auto, o Ingo Petín, auto Peixagua Lento, o Ingy Piape Carairoga, ve hei. ¿Y dónde? Y allá, Tokain, oye, el ativo, ve hei. Entonces los policías se fueron a vigilar y efectivamente vieron este auto Toyota Premio Plateado, igualito al que se usó en el crimen. Entonces empezaron a averiguar, a averiguar. ¿Y quién es Tocain? Alias Tocain es supuestamente un antiguo miembro del clan Pabón que dicen los policías que reconoció abiertamente ser un ex secretario de Ronald Osvaldo Caballero, alias Careconi. Aquel narcotraficante que murió decapitado al estrellar su camioneta contra un tractor que estaba varado en la ruta quinta. Careconi Osvaldo es el narcotraficante que mandó a plantar cocaína a la empresaria Tania Villalba. ¿Te acordás? Acá en Asunción, que porque la empresaria Tania Villalba era que supuestamente le recomendó a la novia de Careconi que se dejara de él, porque era un narco. Bueno, y este Tocain, alias Tocain, supuestamente es el ex secretario de Careconi y por ende miembro del clan Pabón. De hecho, supuestamente este Tocain es el administrador de varios bienes de un narcotraficante también ya fallecido, fue asesinado en Amambay, apodado Dudú. Que era el encargado de los establecimientos de Jarvis Jiménez Pabón. Bueno, ¿cuál habría sido la misión de Tocain? Supuestamente él agarró el trabajo de sicariato. Dicen los investigadores que la muerte del policía habría costado 50 millones de guaraníes y este hombre que estamos viendo en pantalla habría agarrado el trabajo, se habría quedado con 30 millones de guaraníes que se incautaron hoy, que se presume forma parte de ese monto, y después repartió los otros 20 millones de guaraníes entre los tres sicarios que cometieron el golpe. La teoría es que este Tocain suministró el vehículo, su propio automóvil, el Toyota Premio Plateado y también las armas. De hecho, en su casa se encontraron dos pistolas, que ahora van a ser peritadas. Y los agentes creen que va a dar positivo para ese crimen. En cuanto a los autores materiales, Osvaldo, un testigo dijo que era un flaco alto, morenito, que coincide plenamente con la descripción física del cuñado de este Tocain, que a su vez es apodado Cairoba. Entonces, cuando se allanó y primero a la casa del tal Tocain, se encontraron las dos pistolas, se encontró un automóvil que coincidentemente pertenece al tal Cairoba. Entonces, como reunía todas las características físicas, Nopea mantendrá a la sicario ahí. Y el otro, ¿quién puede ser? Y bueno, y si es Cairoba, uno de los sicarios, hay otro su socio que siempre está con él, o enjapela Cairoba, o enjapela y socio Corosho. Así le dicen. Entonces, fueron a llenar la casa del tal Corosho, le agarraron y también encontraron en su poder una pistola con decenas de municiones y un revólver. Es decir, él sería el otro tirador. Entonces, podemos ver la placa de los tres detenidos, simplemente para ir contextualizando a la gente. De izquierda a derecha, Osmar Montanía Cabañas, alias Cairoba, sería uno de los autores materiales que se habría bajado a rematarle al policía. Su cuñado, Víctor Concepción Martínez Villasboa, alias Tocay, el del medio, sería el que agarró el trabajo. Él sería como una especie de organizador contratista de la muerte. Y el tercero, Reinaldo Ramón Mendoza Ayala, alias Corosho, sería otro de los autores materiales de este crimen. Los tres, Osvaldo, estarían vinculados al extinto, ahora se cree ya extinto, Clan Pamao, porque habrían trabajado para la estructura de Jarvis Jiménez Pamao y ahora, por ende, podrían estar vinculados al grupo de Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamura. ¿Y con qué la policía sustenta esa hipótesis? Con lo siguiente. Dos pistolas se usaron en el asesinato del policía Antonio Alvarenga Franco el lunes de tarde. Una de ellas, Osvaldo, según el estudio de balística, resultó que ya se usó por lo menos en otros diez grandes atentados cometidos por miembros del Clan Zamura. Y ahora voy a pasar a detallarte. Por ejemplo, la pistola con la que mataron al policía el lunes tarde, el lunes de tarde, ya se usó, Osvaldo, en un atentado que ocurrió hace poquito. Hace cuánto? Ni dos meses todavía hace. Un atentado en el cual resultó víctima un conocido marihuanero de la zona de Pedro Juan Caballero. Ahí estamos viendo la publicación de ABC Color del año 2010 que hace referencia a Delmiro Álvarez Laranjeira. Él es un marihuanero conocido en la frontera que ya había sido apresado hace diez años y que hace poquito, hace dos meses, sufrió un atentado a balazos al cual sobrevivió. Ese ataque fue perpetrado con la misma arma con la cual mataron ahora al policía. El 22 de febrero ocurrió ese ataque. El segundo hecho cometido recientemente con la misma pistola se produjo el 18 de enero de este año. Sonado caso fue. en Bellavista Norte ahí cerquita triple homicidio. El objetivo principal fue el ex intendente de Bellavista Norte y ex gobernador de Amambay Julio César Rojas Vadora. Estaba viendo un partido de fútbol en Bellavista Norte aparecieron unos sicarios armados con pistolas una de ellas la que también se usó ahora para matar al policía y abrieron fuego a Mansalva. Le mataron al ex intendente y al jefe local del CENEPA Alejandro Malberti Delgado. Así como un público un espectador que estaba viendo el partido igualmente murió Osvaldo. Tres muertos y un herido. Rojas Vadora el fallecido en ese ataque era señalado como miembro de una red de narcotraficantes y había sido apresado en el año 2011 por una matanza que ocurrió en una comunidad indígena de Bellavista Norte donde había capotado una narcoavioneta que llevaba 1.800.000 dólares a Bolivia. Cayó la avioneta hay zarambí la plata a la indígena y se fueron los indígenas y de entre los restos de la avioneta sacaron 1.800.000 dólares o al menos los billetes que quedaron. Bueno, esa comunidad después fue arrasada por un grupo supuestamente comandado en aquel entonces por Julio César Rojas Vadora. Otro sonado crimen cometido con la misma pistola es el del narcotraficante Ricardo Lima Noguera ocurrido el 10 de noviembre del año pasado en Pedro Juan Caballero. Ricardo Lima era hijo de otro conocido narco fronterizo Cayo Lima él participó en una serie de homicidios en Pedro Juan Caballero por lo que había huido de la frontera pero en noviembre del año pasado él regresó a Pedro Juan Caballero por unos días y su contrario justo pillaron que él estaba en su casa y aparecieron lo sorprendieron una noche cuando estaba sentado con toda su familia frente a la vivienda en la entrada a Pedro Juan Caballero le mataron a él y a un cuñado en un ataque en un ataque en el que también salió herido un bebé así es Osvaldo en el que también salió herido un bebé otro crimen cometido con la misma arma fue el 14 de septiembre del año 2019 y este este voto te va a causar Ángel René Roja Encina era un joven que estaba mensajeando con una chica para venderle supuestamente un vehículo Mau pero aparentemente el novio de la chica que iba a comprar el auto Mau Oñepurú osela y cuando Ángel René Roja Encina le citó dicen los policías a la chica para venderle el vehículo Mau apareció en escena el novio de la mujer y le descargó una pistola con 30 tiros o sea 30 tiros y a pillo de Osvaldo Anomanoy este es el caso que tanto vos me cuestionaste te acuerdas si 39 tiros 39 tiros le dispararon y él no murió la audiencia bueno y él no murió y acá está y como 39 veces le dispararon y esas 39 veces esos 39 balazos se efectuaron con esta misma pistola con la cual le mataron al policía hace 3 días hace 2 días vos no me creís Osvaldo no un poco bueno sigámonos otro crimen cometido con la misma arma fue el 24 de julio del año pasado en la estancia Cerro Mojón que era de Yardy Ximénez Pabón y acá está la relación con Samura Osvaldo aquella vez un grupo tipo comando tomó por asalto la estancia Cerro Mojón ahí cerquita en Cerro Membú y cuando entraron a la estancia mataron al administrador al dueño que figuraba que era un tío de Yardy Ximénez Pabón le mataron al capataz y le mataron a un adolescente de 14 años el hijastro del capataz en ese crimen le dejaron vivir a la esposa del capataz y a una niñita de 8 años la hija del capataz y de la señora que sobrevivió aquel crimen fue cometido por un grupo tipo comando que utilizó esta pistola con la cual le mataron al policía y que también utilizó al menos dos fusiles que después se usaron el 11 de septiembre del año pasado en el rescate de Jorge Teóvilo Samudio alias Samura ¿entendés la relación mi querido Osvaldo? o sea la pistola con la que ahora le mataron al policía se usó en el mismo ataque en el cual se usó un fusil con el cual rescataron a Samura ahí da la relación de que este grupo que mató al policía es el que comanda el narcotraficante fugitivo Samura ¿me entiendes? ¿ahí terminaste? sí hay otros 5 casos pero esos son los más importantes ¿por qué te preguntan? yo quiero saber por qué le dispararon a este señor a este policía si fue este grupo ¿por qué querían matar al policía? no, yo no estoy diciendo que es este grupo si fue yo estoy diciendo el grupo de Samura le mató al policía con esta arma el mismo grupo de Samura le rescató a Samura con otra arma que estaba en el mismo lugar o sea ahí nomás está la relación científica la sospecha de la pericia científica van hacia ese grupo van en todo caso a lo mejor no son ellos hay que decirlo también son del mismo grupo porque tienen la misma armas bueno pero finalmente ¿por qué le mataron al policía? y eso es lo que ahora se debe determinar eso es lo que ahora si es que porque ayudó a capturar a un criminal o si es que porque realizó algún operativo cosa que ¿hay alguna conexión? lo que pasa es que si estos detenidos de hoy son los responsables no te van a decir Samura no me pagó tanto para que le maten al policía porque ahí van a ganar enemistad contra Samura y para estos es mejor estar en la cárcel que estar muertos ya no están marcando la pausa pero el que le mató fue el que le remató ese se bajó el vehículo se le vio demasiado se le vio estaba reconocido y sería este el que cayó vamos a cumplir con la pausa con la pausa con la pausa con la pausa